El mensaje es un mensaje de amor, mensaje de paz. Estamos con todas las mujeres del departamento, las apoyamos. Quiero que ellas entiendan que nosotros estamos aquí para ayudarlas, que estamos apoyándolas y que vamos a atenderlas en todo lo que necesiten. También quiero decirles que no se callen, que ellas se defiendan como mujeres valiosas que son, que denuncien cuando hay injusticias contra ellas. Ayer se presentó en el barrio Nueva Nevada un acto conmemorativo, también exaltando a las mujeres y reconociendo su labor. Sí, ayer hicimos la clausura, la gobernación del departamento. Hicimos la clausura de la no violencia contra la mujer, toda la oficina política social nos reunimos ayer, hicimos todo el acto. Fue un acto muy bonito, muy representativo, fue exitoso y estamos muy complacidos con ello. ¿Ustedes reciben quejas de las mujeres en el despacho sobre violencia, sobre ataques de sus maridos? En la oficina de política social llegan muchos casos y por eso a partir del año entrante vamos a abrir la oficina departamental de la mujer, que vamos a estar ahí recibiendo a todas las mujeres con diferentes problemas, necesidades, las vamos a estar ayudando y ellas van a sentir el apoyo. Eso fue una promesa de campaña del gobernador Franco Valle y estamos cumpliendo y gracias a Dios en enero tenemos esa oficina.